Hola, te saludo y te doy la bienvenida a una nueva revisión. En esta ocasión vamos a hablar de un plugin de la gente de Creedland Audio y Plugin Boutique, conocido con el nombre de Stereo Savage, Stereo Salvaji. Es un plugin pensado para manipular el sonido en el campo estéreo, pero aparte de ello se ha potenciado con algunas opciones que nos facilitarán aplicar efectos creativos a ese posicionamiento en el campo estéreo. Es decir, podemos jugar con la afinación del sonido, con el retraso del mismo, jugar con los reflejos o reflexiones. Podemos hacer que el sonido estéreo suene mucho más amplio de manera artificial, claramente, y logramos una cantidad de cosas interesantes. Vamos a mirar un poco entonces qué tenemos en el mismo. Lo primero es que podemos escalar su interfaz de usuario, hacerla un poco más grande, extenderla, para visualizar mejor sus controles y etiquetas. Y si tienes ya un monitor táctil, claramente se te va a facilitar manipular cada knobs de una manera más sencilla si está más grande la interfaz. En parte superior tenemos acceso a este icono de hamburguesa. Tenemos toda la información asociada al plugin como al manual. Podemos hacer un tour por su interfaz, el about, la licencia, etc. Desde acá accederíamos a una lista de ajustes de fábrica. Desde aquí puedes hacer gestión de presets. Puedes gestionar tus presets, refrescar la lista de los mismos y acceder a los de fábrica. Tenemos un número allí significativo de ajustes. Y en la medida que vayas creando tus propios ajustes y le des guardar desde este disquet, aparecerán en User Preset. Luego tenemos la primera sección. Algo que me gusta es que algunas secciones, o la mayoría de ellas, son independientes. No siempre están activas. Es decir, que puedes utilizar una u otra opción dependiendo de lo que busques con tu sonido. Desde acá puedes activar o desactivar este módulo asociado, por ejemplo, a cuatro efectos. Tenemos el Detune para desafinar un poco el sonido. Desde acá podemos trabajar en estéreo. Cada vez que esté en azul es porque está activo. En este caso, si dejo así, estaría afectando a ambos canales. Desde aquí podría como independizar el izquierdo o el derecho. Tengo para jugar con el control de mezcla. Cuánto efecto quiero aplicar de desafinación. Y aquí claramente ajusto esa desafinación en valores de Zen. Desde aquí podemos visualizarlo en esa sección. El valor que estemos nosotros allí modificando. Y el tiempo, ¿ok? El timing como tal, valores porcentuales. Eso va a generar entonces que suene como un poco más de retraso o más adelantado nuestro sonido. Quiero que escuchemos en este instante este efecto, cómo afecta la redundancia nuestro sonido. Y claramente con este controlaríamos la intensidad. Luego tenemos para elegir un Delay. Con el Delay claramente ajustamos aquí en valores de milisegundos los retrasos que queremos aplicar a nuestro audio. Y con este mix controlamos cuánto efecto queremos aplicar. Luego tenemos lo que se llama reflexiones. Podemos activar un modo cálido para que suene un poco más vintage el efecto. Y puedes ajustar el mix, cantidad de efecto y el tamaño de esas reflexiones. Vamos a probar estos dos últimos para que escuchemos. Luego tenemos esta cuarta opción que se llama Split. Esa opción la integraron entonces en la versión número 1.2 de este plugin. Ya estamos en la versión 2.0. Adopta un enfoque completamente distinto, ya que divide el audio y hace que se suenen múltiples bandas de frecuencia. Y podemos panoramizarlas. No va a sonar artificial, va a sonar bastante natural. Esta es una opción bastante válida para lograr darle a nuestros sonidos mayor amplitud en el campo acústico, en el campo estéreo. Es muy útil en voces que estén grabadas en mono o en sonidos que estén grabados en mono, como un bajo, por ejemplo. Vamos a escuchar un poco entonces de este Split en acción. Y tengo como referencia un sonido de bajo. Vamos a escuchar. Alcanza a percibirse entonces allí cómo cambia el carácter y toda la espacialidad que ocupa nuestra línea de bajo. Luego de bajo tenemos las entradas, el ruteo de entradas. Tenemos para activar canal izquierdo o canal derecho, podemos hacer inversión de fase en cada uno de ellos. Y desde acá podemos escuchar solamente mono, donde se suman los dos canales. O podemos invertir izquierdo y derecho, podemos jugar en MidSide o podemos jugar con invertido 2Side con respecto a la parte central. Entonces aquí sería MidSide tradicional, acá sería Estéreo Centro. Vamos a hacer una escucha previa de estos parámetros. Luego nos encontramos con la sección del previo. Desde que activamos un previo, vamos a darle un poco más de carácter analógico. Luego jugamos con la panoramización del sonido, la amplitud en el campo estéreo desde mono hasta el sonido normal. Es decir, el estéreo que viene por default en el audio o hasta uno bastante amplio y artificial. Y por último tenemos este parámetro de rotación. Este último nos permite entonces ajustar o mover el sonido central dentro del campo estéreo sin afectar la ubicación de los sonidos en el extremo izquierdo o derecho. Podemos probarlo sobre una muestra que tenga reverberación, por ejemplo, para escuchar la reverberación, cómo se va quedando en un lugar y el sonido en el otro. Es decir, en el campo estéreo, izquierdo o derecho, uno de los dos. Es bastante interesante para lograr claramente efectos creativos y va a sonar bastante natural. Vamos a probar entonces estas opciones que tenemos aquí en esta sección. Para ello voy a agregar, voy a activar aquí un envío de reverberación para el sonido de guitarra que tengo como referencia. Estoy utilizando la RCT4 Reverber de la gente de Boxengo, un increíble plugin de reverber realmente. Y vamos a colocar este plugin de reverber en el canal izquierdo. Vamos a panoramizarla hacia la izquierda. Y vamos a escuchar entonces lo que logramos con estos cuatro parámetros, incluido el previo. Cómo se escucha sin y con el previo activo. Vamos con ello. Arriba de estos controles nos encontramos con un goniómetro el cual nos va a indicar valores de niveles de entrada, niveles de salida, la fase y cómo está funcionando el estéreo en nuestro sonido. En qué lugar, hacia qué lado nosotros lo solemos ubicar, izquierdo o derecho, si está en la parte central. Información interesante para saber cuánto ocupa nuestro sonido en un campo estéreo. Este goniómetro es bastante útil. A la derecha tenemos entonces todo lo asociado con la salida. Tenemos para escuchar solamente los laterales o la parte central, la parte mono. Jugar con un trin, es decir, controlar, compensar ganancia con este control. Vamos a escuchar un poco esto. Y luego tenemos la sección de bypaseo de los bajos. Desde acá podemos nosotros bypasear los graves. Y esto lo que nos permite es hacer que los mismos pasen a través del plugin sin ser procesados. Puede ser útil para mantener un extremo bajo sólido, por ejemplo, en una mezcla. Sabes que cuando activamos tienes aquí para escucharlo en mono o normal y ajustas el rango frecuencial. Desde acá tenemos un trin con el cual podemos hacer compensación si es necesario. Escuchamos. Se siente un poco más sólido. Si escuchas eso con audífonos vas a percibir lo que está sucediendo realmente con tu sonido. Y por último tenemos un oscilador de baja frecuencia, un LFO. Desde aquí podemos activarlo y podemos sincronizarlo al tempo de nuestro proyecto. Puedes trajarlo de forma libre. Cuando lo sincronizamos entonces al tempo podemos nosotros modificar la velocidad utilizando divisiones de barra o valores de nota allí como puedes ver. Ahora, si lo dejo libre puedo utilizar valores de frecuencia. Desde lento hasta rápido. Desde aquí ajusto la cantidad y por acá tengo para jugar con el destino. Si quiero afectar la panoramización, la sección de rotación, la amplitud, los niveles, el delay o el tamaño. La fase y con la forma de onda del oscilador puedo también modificarlo. Y eso es básicamente. Vamos a escuchar esto último entonces en acción. Y luego empalmamos con algunos presets para que escuchemos lo que nos aporta. ¡Gracias! 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 Y eso es un vistazo rápido a este plugin de Credland Audio y Plugin Boutique de Estéreo Savage. Un plugin que puedes probar tú mismo. Te dejo enlace en la descripción para que veas el potencial que te va a aportar a la hora de jugar con tus sonidos en el campo estéreo y manipular su afinación, aplicar delay, aplicar una cantidad de efectos que van a hacer que suene mucho más dinámico y orgánico. Los cuales van a aportar un poco más de dinámica a los mismos dentro de nuestros proyectos. Con eso cierro entonces esta revisión, esperando realmente que la información compartida en alguna medida te haya sido de utilidad. Si así lo ha sido, te invito para que nos apoyes. Recibimos donativos a través de PayPal. No importa el monto, todos van a ser siempre bienvenidos. Si hoy no tienes cómo hacerlo, no te preocupes, puedes hacerlo después. Pero hoy déjanos tu like, comenta el video, compártelo, suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campana para que te notifique cuando llegue un nuevo video. Y mantente aquí conectado. Próximamente nuevas revisiones. Hasta muy pronto y bendiciones para vos.